Te voy a matar, Gil, me ladraste la semana pasada y ahora te escondiste atrás de tu dueño Te voy a matar, mirá que se me auquido, eh I came in like a wrecking ball Bajate, Tiaguito, bajate, ya te dije que no soy Miley Cyrus, bajate de ahí, salí Eh, ¿pa' qué es esto? Eh, me entraron sin preguntar, toquen la puerta por lo menos, viejo Ay, me pica el ojo, ay, Bobby, me das una mano que me entró en la basurita Ay, gracias, Bobby, gracias ¡Michi, no! Tranquila, Karen estaba botezando nomás, tranquilo Humanos, asombrados con el Michi equilibrista, vamos, aplausos por favor, aplausos Gracias, gracias, dejo la Michigorra por acá para el que quiera colaborar Ay, Karen, estas uñas son un desastre, ¿quién te hizo las uñas? ¿Freddy Kruger? Ay, déjalo al Michi Manicura, déjalo, déjalo Gracias por su compra, ¿desea donar el 1% a los Michis del barrio? No, gracias Ah, ratonazo Bueno, Valentín, dejá de romper los huevos, ay, ¿quién me mandó a agarrar este trabajo de niñera? ¡Ay, no hubo bruchimichi, Karen, hay no hubo bruchimichi, Karen, hay no hubo... ¡Ah! ¿Michi, estás bien? Sí, sí, no pasa nada, me entró una basurita nada más, una basurita No voy a ver la bruchimichi Tus amigos te dicen que tenés mucho olor a pata Entonces trae tu pie a nuestro local que te hacemos un jabón patero Para que todos tus amigos quieran lavarse la mano con tus pies Y quieran tener tu olor a pata en sus manos También, si nunca la pones, si tenés un montón de preservativos por ahí Nuestra infladora de preservativos, Carla, te hace una lámpara ativo Porque un preservativo puede evitar que seas padre Y también que tengas una habitación oscura Mira qué linda lámpara Ay, por Dios, es horrible Bueno, y también, si te sobran un montón de dólares Nuestro ingeniero de billeteras, el Mati, te hace la billetera de MrBeast Mira qué buena, cómo prende fuego el dólar Mati, usaste los dólares de cotillón que te dejé en el escritorio, ¿no? Para prenderlo fuego Eh, no, Jorge, usé los que estaban en tu billetera Los que estaban en mi billetera, Mati, pero eso lo saqué del bar Sí, pero usé todo lo de tu billetera para que parezca más real ¡Hijo de mí! Ay, Diosito, qué gana de comer un asado Pero la carne está carísima Ay, me muero por comer un pedazo de carne en la parrilla, viejo Ay, Diosito, ayuda, quiero comer un pedazo de carne Qué carajo Esto es un pedazo de carne ¡Un millón de dólares! ¡Un millón de dólares, Diosito! Uf, primero de septiembre Tengo que sobrevivir al resto de septiembre Ay, pero estamos en cuarentena, no se puede hacer nada ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé, puedo leer, estudiar, hacer ejercicio Bueno, ya fue, mejor prueba del año que viene, ya fue Uf, primero de septiembre Ahora sí, voy a sobrevivir al resto de septiembre Ya no hay cuarentena, hay vacuna ¿Esa es la vecinita nueva? Uy, qué linda que está la vecinita nueva No, no, tranquilo, tranquilo No te antojes, no te antojes Este año tenés que sobrevivir Ah, debe ser la vacuna que genera mucha testosterona Debe ser la vacuna, por eso Bueno, 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 el año que viene El año que viene, sí o sí Ay, este año lo voy a lograr Este año cumple el resto de septiembre Solo necesito algo que me despeje la mente Pero qué ¡Hijo, vamos al cumpleaños de la abuela! Claro, cumpleaños familiares Eso me va a venir muy bien Porque... ¡Cumple 69 anitos! ¡Ah, 69, carajo! Ay, primero de septiembre Este año lo voy a lograr Un mes sin ajusticiarme Sin a... ¡Hijo, vamos al cumpleaños! No, mamá, nada de cumpleaños Son las hijas mellizas de la tía Ah, bueno, un cumpleaños infantil Me puede venir bien para despejarme ¿Cómo se llama la nena? Lana y mía, ¿por qué? ¡Ah, pero la con! Y jefe, ¿qué le parece? Mi día de cena romántica en la cascada Es un éxito La verdad que sí, Jiménez Mirá, vos que siempre que haces algo Te mandás una cagada Pero en esto te salió todo a la perfección Todas las parejas vienen a proponerse matrimonio Acá en la cascada Qué lindo, mirá, mirá esa pareja Qué hermosa Lo ataste bien, ¿no? Al matambre, sí Lo até a la perfección Bien duro Y lo sellé para que no pierda Ninguno de sus jugos La pareja la voy a disfrutar muchísimo Me salió ¿Qué, qué, qué matambre, Jiménez? Al muchacho tenés que atar No al matambre Le quería proponer casamiento En el aire a la mujer ¿Qué, qué, qué? Uy, pasa que me concentré tanto En hacer la comida Mi amor, te querés casar conmigo Uy, pero la con... Che, Santi, ¿estás seguro Que acá está el control remoto? No lo encuentro por ningún lado ¡No, no, Santi! ¡No, Santi, salí, Santi! Ayudame, Marcelo, ayúdame No, Jorge, te dije Que si te metías en la cena Para buscar el atuncito Te ibas a quedar encerrado ¿Sos un boludo? Karen, más cremita batida Más, 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 más Bueno, ya es suficiente, Michi Yo digo cuándo es suficiente Ay, a bueno A ver cómo está Ay, por favor Esto está riquísimo Es mejor que mil latitas de atún Michi coca, Michi coca Tenemos coca sabor normal Cero y sabor a atuncito Yo quiero coca para el Fernet, Michi Fernet, ¿dónde, dónde, dónde? Karen, ¿qué haces? Viendo el celular con Bobby Ese era mi lugar Ay, la almohada te va a quedar marrón Pero no por los pelos de Bobby Ay, qué rica la agüita fría Refrescante agüita fría Cómo me gusta Che, Miguel, no está muy fría el agua Qué muy fría Tomatela, Bobo, anda para allá ¿Vos sos mi papi? No, soy el novio de tu mamá Te quiero, papi, te quiero Que no soy tu papá, Tiaguito Ay, me voy a comprar cigarrillo Nos vemos Damas y caballeros En mi deber informarles Que han terminado los bruchos y Michi Favor de darle like y compartirle Y si quiere un gatito Por favor adopte y no compre Listo, Karen Terminamos, terminamos Top 5 cosas para sobrevivir Al reto de septiembre En el puesto 5 No tener contacto femenino Yo hace varios meses Que no tengo contacto femenino No porque las chicas no me den bola Sino para practicar Para el reto de septiembre No, claro Puesto 4 No tener contacto Con objetos que pueden parecer otra cosa Como un tomate Una papaya Que te pueden antojar No tener contacto con esos objetos Puesto 3 Eliminar todo lo que es de color naranja El naranja es tu peor enemigo Nada naranja Busito naranja Fuera Libro naranja Fuera Tacita naranja Fuera En el puesto 2 Hacer deporte Es espectacular para despejar la mente Y no estar pensando todo el día En acogotar el ganso Yo particularmente recomiendo yoga Las clases de yoga Vienen espectacular para relajarte Como esta profe de yoga Que conozco Que bueno Yoga es muy bueno Para el reto de septiembre Porque Bueno Saben que Mejor vamos a terminar el video acá Con 4 consejos Ya es todo suficiente Chau muchachos Hola soy tu yo del pasado Salí salí No me mire No me vean No me toques Que hay Dios Cada vez que vengo al futuro Está peor de la cabeza Tanto lol te está haciendo mala Y voy a estar re lojito en el futuro No pasa que estoy tratando De sobrevivir al reto de septiembre Entonces tengo que controlar Muy bien mis acciones ¿El reto de septiembre? ¿Qué es eso? ¿Algo raro del futuro? Sí Es un mes sin acogotar el ganso ¿Acogotar? ¿El qué? ¿Tenemos una granja en el futuro Y vos tratás mal a los animalitos? Que no nene Ya se sumé sin hacerse la de Vladimir ¿Entendés? Vladimir ¿Qué tenemos nacionalidad europea? Vamos Voy a poder escapar de Latinoamérica Ay bueno Cuando sea grande lo vas a entender Ya vas a tener 18 como yo Y te va a pasar 18 años de estar tirado en la cama Tenebo Deja Chau Me vuelvo al pasado Chau Soy tu yo del futuro Y te voy a enseñar Cómo sobrevivir al reto de septiembre ¿De verdad? Bien ¿Qué me vas a dar? ¿Una pastilla que viene del futuro? ¿Qué hace que no te antojes? Eh no Guardá toda tu agua Y toda tu comida soldado ¿Qué? ¿En qué va a ayudar eso A sobrevivir al reto de septiembre? ¿Qué? Ah claro Llegué temprano Todavía no bajaron los extraterrestres Qué boludo No En el reto de septiembre En el 23 de septiembre Sin comer ni tomar agua Porque hay escasez de recursos Ah y en octubre Es octubre sin cagar Ya acordate Ah Pero la con ¿Qué es esto? Muñeca inflable Barbie tamaño real A Valentín le gustó Barbie Y se compró la muñeca ¿Pero qué? La actriz de la película Por favor Es carísimo De todas partes Ningún hijo mío Va a jugar con una muñeca Ay Ernesto Siglo XXI Pero que siglo XXI Ni que ocho cuarto Gladys Dejate de joderme Yo llegaba a jugar con una muñeca Y mi papá sabe como me daba Valentín Vas a devolver esa muñeca Valentín Dame la muñeca ¿Esa no? Sí Viste papi Parece una humana de verdad Sí Está muy linda Muy bonita Pero me la tengo que llevar Valentín Me la llevo yo Pero papá Pero nada La vamos a devolver Me la llevo a mi cuarto Gladys Me llevo la muñeca Para darle masa ¿Qué? Digo para encontrarle casa Para encontrarle casa A ver si alguien la quiere No me moleste por un par de horas Ay Diosito Perdóname por lo que voy a hacer Perdóname Today is gonna be the day En el que Karen me dará tu cito ¿A tu cito? Porque si no le voy a cagar La almohada un poquito Karen basta de trabajar todo el día Viejo Hora de jugar Hora de jugar Hora de jugar Hora de jugar Michi a comer Ahora no puedo Ernesto Estoy jugando a Meowcraft Y conseguir diamante En este juego Es más complicado Que conseguir a tu cito En esta casa Vamos Tiaguito Agarrate fuerte Vamos de nuevo Tiaguito Pero agarrate fuerte Agarrate fuerte Dale vamos Vamos Tomatela Cartero Que no sos bienvenido En esta casa No vayas a dejar el paquete Te dije que no dejes el paquete Cartero Abrime la puerta Karen Abrime la puerta Que lo mato Lo mato Fá sostenido Federico Tocá Fá sostenido Fá sostenido Federico No entendés No Karen No me hagas el ventiladorcito Que me mareo Con el ventiladorcito me mareo I said Karen Karen ¿Dónde está mi atuncito? Gracias Eso fue Meaundar Wall De Michoacius Hospital de filtros Que pase primero Hola yo tengo el bichus Tiene el bicho Parasitología Cuarto piso No tengo el filtro del bichus Ay por favor Ese filtro es horrible Preferiría tener un bicho en el cuerpo Aparte con la de Arabia Saudita Ponerla de Portugal Por lo menos Así quizás un maletín Le haga cambiar de opinión Digo muy bueno el filtro Muy bueno el filtro ¿Y qué sigue? Bendiciones hijo mío Ay por favor Ese filtro también es ¿Qué dijiste de Cristo Rey? No 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 nada Muy bueno muy bueno Vaya a la capilla del hospital El que sigue Hola permiso Ah muy bueno el filtro de cara De mono animada No como mono Soy el filtro de barbita animada Como mono Ay pero la con el que sigue Hola soy el filtro romántico Ay otro filtro horrible Aparte mirá lo que es ese pelo Ese pelo parece una enorme ¿Qué parece mi pelo? No entiendo No entiendo Deja Deja Anda peluquero del hospital Tercer piso Por Dios Hoy fueron todos los filtros Horribles hermano Por favor Ay que falta Un filtro que cuando toca la pantalla Parece en capibara de colores Ay pero la con Ay no todo me antoja Si quiero ganar el reto de septiembre Tengo que dejar las redes sociales Ya sé voy a cambiar el celular Tiene que cambiar el celular ¿Escucharon? Pará ¿Qué es el reto de septiembre? Es un reto en el que los humanos No se tienen que Calentar Calentar Ay lo pierdo seguro Soy un iPhone me caliento el toque ¿Y vos cómo sabés tanto? Y yo era la tablet que usaba Cuando perdía los retos de septiembre ¿Por qué te pensás que tengo una carpeta Que dice foto vacaciones 2004 Y peso 150 gigas? Sí ¿Por qué te pensás que mis teclitas Están todas crocantes Es un pajín este pibe Si no quiere perder el reto de septiembre Me tiene que usar a mí Conmigo nunca perdí un reto de septiembre Porque no existía internet ¿Qué dijiste? Me va a agarrar a mí Me va a agarrar a mí Mi iPhone viejo No este tiene internet No sirve No a mí A mí A mí El Windows Ah pero tiene todo en la pantalla rota Acá Acá el Blackberry Blackberry El Blackberry Qué chiquito Ay pero está todo crocante ¿Qué le pasa? Ay necesito un celular Con el que no me pueda antojar Ya sé Eh tomen giles El Nokia Claro Ahora sí voy a poder sobrevivir a septiembre Eh un mensajito ¿Quién es? ¿Qué es este mensajito? Parecen un par de Ah pero lasco No boludo No voy a ir a tan cuándo Ni loco Voy a arrancarte de cuándo Te cuento para Lorena y chiquito Que quieren ser Goku Yo quiero hacer boxeo MMA Muay Thai Cosa de macho Bueno dale Pasame el video Bueno dale Está bien Dice que la profesora es muy buena A ver que tal es la profesora ¿Esta es la profesora de prestando? Hola permiso sensei chuli Vengo a aprender taekwondo En mi primera clase Bienvenido Usted va a tenerla conmigo ¿De verdad? Que bien ¿Qué vamos a practicar? Agarre de cerquita La tengo que levantar por el aire Usted va a tener los globos Mientras yo tiro patadas ¿Cómo que tengo que tener los globos? Ya 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 Uy Ya Acuamos Agón